B-Football es la nueva forma de vivir y sentir el fútbol gracias a las tecnologías inmersivas. Con nuestras experiencias, cada persona puede disfrutar del universo infinito del fútbol que estamos construyendo gracias a unas gafas de realidad virtual desde la tranquilidad del hogar. Pero, ¿qué sería del fútbol sin un poco de competitividad? Es por ello que nos lanzamos a la creación del primer torneo solidario de fútbol inmersivo. El torneo contó con la colaboración de la AFE y Common Goal, proyecto solidario lanzado por Street Football World y el futbolista Juan Mata. Al finalizar, un total de 6.000 euros fueron destinados a causas benéficas. Dicho torneo se disputó dentro de Superplayer, juego desarrollado por nosotros mismos. Los participantes se enfrentaron en duelos de uno contra uno en Keeper Mode, donde tenían que detener el mayor número de disparos a puerta, y en Heather Mode, en el cual tenían que rematar de cabeza y romper dianas para conseguir la máxima puntuación. En B-Football solo pensamos a lo grande, así que tuvimos un torneo plagado de celebridades. Estrellas de fútbol como Llorente, Asensio, Mónica Hickman, Borja Iglesias, Morata, el presentador David Broncano, la ex baloncestista Amaya Valdemoro, influencers como Paddy o el preparador físico de élite Adolfo Madrid, entre muchos otros. Los encargados de ponerle voz a un torneo de este calibre fueron el periodista Siro López y el exjugador de baloncesto Chechu Viriukov, que contagiaron su pasión y ganas a todo el público que pudo disfrutar de los partidos en nuestros Reels de Instagram. Entre los 15 partidos del torneo, en el cual Marco Asensio acabó coronándose como campeón, nuestra cuenta de Instagram contó con más de 440.000 impresiones y acumulamos más de 290.000 views. El torneo tuvo un gran alcance, ya que además de ser compartido por la mayor parte de los participantes, tuvo cabida en varios medios de comunicación que se hicieron eco de nosotros, como por ejemplo MediStation, Europa Press o El Economista, entre otros. Si el primer torneo tuvo este nivelazo, imagina de lo que somos capaces.